¿Cómo están mis amores? Soy María Ester, la reina del sabor nicaragüense. Y esto es Sin Ecuador, Cocinando con María Ester, el programa que vos tenés que ver. Y bueno, quiero contarles que hoy vamos a hacer una deliciosa pasta al queso con espinacas para elevar el valor nutricional y para darle cierto colorido, cierta fiesta. Si no quiere poner las espinacas, no las ponga, pues las hace solo con la salsa de queso que hoy van a aprender a hacer aquí en Cocinando con María Ester. Entonces vean, vamos a utilizar pasta corta. Ya les he explicado que existe la pasta corta, que son por ejemplo las conchitas, los coditos o macarrones, los tornillitos, los corbatines, en fin, todo lo que es pequeño. Y luego están las pastas largas, hoy ando, miren, rematada. Vean, es que estoy tomando el tratamiento para mis huesos y me pone un poquito pesadita la cabeza. Pero aquí estoy, tuani. Entonces vean, la pasta larga, dicho bien, espaguetitas y harinas y demás. Todo lo que sea larguito. Es bien claro el término. Y yo aquí tengo 200 gramos de conchitas. Entonces, estoy hirviendo 200 mililitros de agua. Perdón. A ver, no, 2000 mililitros. Es que antes de rematar, ¿qué les digo? Ando hunda todavía. Dos litros de agua. 2000 mililitros. Ahora sí, es que en cuanto oigo litro, ¡pum! Saco la cuenta. Porque se considera para cada litro de agua 100 gramos de pasta. Para que se cocine bien. El término de la pasta que quede ya cocida, pero con cierta resistencia. Y eso se llama al dente. ¿Verdad? O sea, al diente. Bueno. Entonces, mientras va dando punto de hervor, de ebullición el agua, vamos a hacer nosotros un trabajito bien divertido. Y es que yo voy a hacer una salsa al queso con espinacas y otras cositas más. Entonces, vean, tengo aquí zanahoria. Que ya la traigo cortada así como, miren, en piezas no muy gruesas para hacer un picadito de zanahoria. ¿Para dónde? Para acá. Un picadito de zanahoria. Entonces, lo que hacemos es tomar nuestra, en mi caso, mi cutacha. Y primero sacar julianitas finas y luego cortar los cuadritos. Así que no va a pasar nada. Vean. Aquí vamos. Es una zanahoria pequeña la que yo estoy utilizando, pero si usted quiere, puede utilizar también un poco más. Pero con una pequeña, más que suficiente para la cantidad que estamos haciendo. Miren, y esto nada más para divertirme un poquito con la crocancia, el valor nutricional de la zanahoria y demás. Miren qué fácil que está. Entonces, mientras estoy cortando la zanahoria, ¿qué tal si se van a la lista de ingredientes? Y así vemos todo lo que necesitamos para esta receta. Para la pasta al queso con espinacas, vamos a utilizar 200 gramos de pasta de su preferencia, 2 litros de agua, equivalente a 2 mil mililitros. Y un chorrito de aceite y un poco de sal, que es lo que nosotros normalmente le ponemos a la pasta, porque estas pastas secas normalmente son al huevo. Es decir, llevan componente de huevo. Y entonces, hay que ponerle el aceitito. Una zanahoria picada, como estoy haciendo yo. Vamos a utilizar también 150 gramos de espinaca, 4 dientes de ajo, 300 gramos de queso para fundir. O sea, el que se derrita. Puede ser queso quesillo, quesillo, mozzarella, cheddar, lo que usted tenga. Por otro lado, 6 cucharadas de queso parmesano o queso seco rallado. Yo prefiero el queso seco ahumado, que hacemos nosotros. Una cucharadita de mantequilla, nuez moscada, se las dejo opcional. 125 mililitros de crema dulce. Un poco de caldo de la cocción de la pasta, pimienta y sal, que serían, digamos, los ingredientes que necesitamos para tener esta receta lista. ¿Vieron qué ingredientes más sencillos? Ahora, no tienen, por ejemplo, crema. Hay gente que utiliza la crema dulce, la crema para pastelería, que también se usa para cocina. Pero nosotros tenemos la crema dulce, que es maravillosa para esta receta, queda muy bien y le ayuda un poco al espesor. Que esa es otra cosa que se necesita, un poco de espesor en la salsa. Miren. Ahí vamos, ahí vamos. Ya el agua casi que va a hervir. Y nosotros aquí estamos avanzando con lo que sigue. Vean que, si ustedes quisieran, por ejemplo, a esto agregarle alguna proteína, ¿qué les parece pollo rico? Pollo rico, como digo en mis canciones, rico, espectacular. Le va muy bien. Lo puede hacer a la plancha, por ejemplo, para no cargar la receta. Podría hacer un pollo a la plancha, podría hacer un pollo asado, por ejemplo, para que vaya acorde con esto que estamos preparando el día de hoy. No vaya a poner un pollo en salsa, no vaya a poner algo que vaya cargado, porque ya suficiente carga va a llevar, en este caso, la pasta. Es importante tomar en cuenta con qué combinamos cada alimento. Eso no lo pierdan de vista, ¿verdad? Es muy importante. Por aquí tengo cebolla, tengo ajito, que ya lo traigo pelado, miren. Y entonces, lo que vamos a hacer con el ajo, picar un poco. Ya saben que yo lo majo para ayudar a la picada, que sea más fácil. Ahí vamos, miren. ¿Y qué les parece si aprovechamos y nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo? Estoy con uno aquí y el otro allá. Vean, ya está hirviendo el agua. ¡Qué bonito! Vamos a aprovechar para incorporar los 200 gramos de conchitas. Y esta receta se la dedico especialmente a Memo, que está aquí con la cámara, que hace el jefe de piso. ¡Ah, chacalabaza y mera y sacate para la muleta en todo! Entonces, miren, aquí ponemos los 200 gramos de conchitas. Le vamos a poner la sal. Suficiente, no se preocupen. Y además, un chorrito de aceite. Nada más. Un chorrito de aceite. Por aquí ya estoy calentando una paellita, una serroten, donde voy a poner apenas un poco de aceite, ya saben, miren. Y ahí voy a dorar cebollita en juliana. No muy fina, no muy gruesa, ya saben, como es este rollo. Miren qué fácil. Voy a ir poniendo esto aquí para que vaya trabajando. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué es diciembre? ¿Qué estamos en septiembre? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué barbaridad esa va a ir el otro año! Bueno, a ver si llegó al fin de año, ¿verdad? Uno nunca sabe. Pero vean que hay que irse preparando. ¡Ah, qué ricura! ¿Ya está? Así está cortada. Muy bien. Voy a dorar sellar la cebolla. Por aquí estoy trabajando la pasta. Miren. ¡Qué rico se mira! ¡En serio, muchachos! ¿Sí o no? ¡Vean, vean, vean! ¡Ja, ja, ja! Fernando, ¿de qué sé que se hacía o no? ¡Ja, ja, ja, ja! Óigame aquí unas conchitas en el almuerzo. ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! Fíjense que en la costa caribe, hablando con anticipación de la Navidad, ¿verdad? En la costa caribe hacen un pollo recheno. Me contaba una amiga mía de apellido Riqui, que ellos hacen el pollo al horno y lo rellenan con arroz. Y lo acompañan, una vez que hayas torneado, con macarrones en una salsa de queso. Los macarrones son los que nosotros conocemos como coditos, ¿verdad? Muy bien. Miren cómo está la cebollita. No quiero que se me queme, solo quiero que dore. Y una vez que está doradita, vamos a agregar el ajo. Miren. Que picamos. Removemos un poco. Lo salteamos. Y después agregamos la espinaca. Miren, 150 gramos. La espinaca se reduce bastante. Ya saben, una vez que se va cocinando. Así que, por ahí vamos. Y aquí sí vamos a moverlo, porque la paellita no me da para más, es muy chiquita. Entonces, ahí vamos, miren. Removiendo. 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 Hasta que la espinaca vaya dando punto. Recuerden que la cocción de la pasta no debe pasarse, no debe quedar aguada, aguada, aguada. Debe quedar al dente. Miren. ¡Qué rico! ¡Me encanta! Fíjense que a mí me gusta así la cebollita con tortilla, muchachos. Y un puntito de limón. Y un puntito de sal. ¡Ah! Se llamaba. ¿Está? Y un café sas. Ahorita no, pues, porque es medio día el café, pero me refiero en otro momento. Digamos en la tarde. ¡Ajá! ¡Qué rico! Bueno, miren cómo vaya bajando la espinaca. La espinaca ya se va cocinando. Y, bueno, voy a ir pasando esto para despejar. Ya saben que yo soy despeja. Gracias, corazón. Ahí vamos, miren. Ahora sí. Ya bajó totalmente, ya no se ve la paila totalmente cubierta con la espinaca como estaba al inicio. Ahí ya se va cocinando. Miren qué bonito. Y esto nos va a dar, no solo, nos va a aportar nutricionalmente, sino que va a hacer que el volumen sea más cuando ya sirvamos las conchitas. Digamos que no quiere hacer la salsa de queso. Hágalo con crema. También va, también queda perfecta. Bueno, por aquí va queriendo y aquí ya esto ya está. ¿Cuánto me queda, chicos? Uno. Voy a echarle la zanahorita. La zanahoria picada. No necesita mucha cocción porque ya está picadita. Miren. Ahí vamos. Ay, qué maravillosa esa receta. A mí me encanta porque miren los colores, qué bonitos, qué llamativos. Ya presentan este plato y se ve muy bonito. Ahí van a ver qué cosa más bonita y elegante a la vez. Bueno. Vamos, 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 vamos. Vamos y, ¿qué hacemos? Nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Entonces, mis amores, aquí estoy ya. Secando platito. Y vamos a poner esta maravilla ahorita aquí. ¿Para dónde estamos? Ay, muchachos, no sé para dónde estoy, pero bueno. Miren, qué ricura. ¡Ah! Señoras y señores, esto con tortillita, un limoncito, San, se acabó. ¡Ah! Qué delicia, muchachos. ¿Cuándo se quema, mi niño? Bueno. Entonces, te he encendido ahí porque voy a trabajar otra cosita. Voy a hacer la salsa de queso. Esto lo vamos a trabajar a fuego de medio a moderado. Entonces, voy a bajar la llama. No ve tú, no ve tú. Ahí, verá. No ve tú, no ve todo bien, no ve todo bien. Vean, para la salsa vamos a utilizar varios ingredientes deliciosos. Opa. Se cayó. Entonces, vean. Ya está empezando a entibiar un poco. Ya prácticamente la conchita, si le faltan dos minutos, es mucho. Entonces, vamos a poner, yo aquí tengo queso mozzarella y queso cheddar. Pero como les dije ya cuando les estaba leyendo los ingredientes, pueden utilizar queso quesillo, pueden utilizar quesillo, pueden utilizar cualquier queso que funda. O solo mozzarella o solo cheddar. Hay gente que le gusta mucho el cheddar. Yo prefiero bajarle el gas, como dicen, y combinarlo. Sí. Vean. Ahí estamos. Vamos aquí con las conchitas, chicos. Veamos cómo están. Aquí. Vean. Vean, 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 vean. Vamos a ver si ya está. Un poquito le falta. Como ya la saqué, ¿para qué se va a quedar ahí? Un poquito le falta. Nom, 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 nom. Ahora, cuando hacemos esto, que ya pusimos el queso, tenemos que estar removiendo. Miren cómo va el quesito, ya va fundiendo. ¿Sí se observa, chicos? Sí, ¿verdad? Se ve. Qué rico. Recuerden que la llama no debe estar alta, jamás. Ni a fuego medio siquiera. Porque entonces se me les va a quemar, no se les va a fundir bien. Y la idea es hacer una salsa que quede bonita, deliciosa, cremosa. Me encanta. O esas cosas que me encantan. Sigo aquí cuidando a fuego moderado. Miren. Miren, ahí vamos. Todavía le falta fundirse más para proceder al siguiente paso. Miren. Qué cosa más rica. ¿Cómo lo ven desde ahí, chicos? Ja, ja. Tuani, ¿verdad? Tuani, tuani, muchachos. Ahí, vean. ¿Ah? Solo para que se nos guste. Ah, solo así, ¿verdad? Y eso ahí. Y los vegetalitos. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Qué rico. Delito, Ani. Perfecto, Ani. Y fácil. Creo que ya la conchita va a estar en punto. Vamos a ver. Ya me salieron de las grandes. Ya está. Y así me la voy a comer toda probando, probando. Mmm. Ya está. Mmm. Espérense, espérense, antes que una meneadita, antes de voltear la pastita. No hay que descuidar la salsa. Voy rápidamente a hacer esto. Solo tengo un pañito, pero... Bueno, ahí me voy. Vamos a verterlo aquí. En el escurridor. Y vean, pues, como aquí no me cabe el escurridor, voy a volver a pasar esto. Ni modo, tengo que hacer el cambio, ¿le? Y lo paso así. Tome mi rey. Muchas gracias. Entonces, voy aquí. Miren cómo está ahí el queso. Así es que lo debemos tener. Ya vieron. Bueno, en este momento, vamos a incorporar crema la perfecta. La perfecta manera de hacer esta salsita de queso. Miren, yo estoy usando la crema dulce en este caso. De la perfecta. Maravillosa. Remuevo hasta incorporar. Y si es necesario, podrían, si no la quieren tan densa, agregar un poquito de el caldo de la cocción de los espaguetes. De, perdón, en este caso, la pasta, perdón. Y recuerden que, hablando de la perfecta, muchachos, mientras he hecho un poquitito, nada más, no mucho. Hablando de la perfecta, muchachos, chicos y chicas que estaba ahí en la pantalla, viéndonos frente a su pantalla. Recuerden que hay tres presentaciones en cuanto a cantidad. Está la de cuatro onzas, que son 105 gramos. La de media libra, 210 gramos. Y la de una libra, que son 420 gramos. Pero, recuerden que en la de libra tienen dos opciones. O la que está ácida, o la que es dulce, que es la que estoy utilizando yo para esta salsita. Así que, opciones tienen para tirar para arriba. Y miren que rica esta salsa, hecha con crema la perfecta. Ahora, aquí, esta es una salsa con un temperamento muy lácteo. Entonces, lleva derivados de la leche, un poquitito de mantequilla, nada más. Miren. Y le vamos a poner un poquito de queso rallado. Ya les dije que puede ser parmesano, puede ser el que usted tenga. ¿Verdad? Miren. Miren las salsitas, que adivina, muchachos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Mírase, 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 mírase. Ahora, hay que probarla. Tenía un poquito de mantequilla, se la vamos a echar. Y aprovechamos para probarla. Decía mi mamá, probalo, pero cuidadote que más las tapas. Así decía mi mamita. Cosa habla popular. ¡Qué rica! Me dejó, miren, el cerebro ahorita con una sensación de que estoy. No le voy a poner sal. Tiene suficiente punto de sal que traían ya los quesos. La crema dulce trae su buen equilibrio, así que no necesito más. ¿Qué hacemos? Mezclar. Entonces, para eso me voy a traer esta aquí, porque no tengo de otra. ¿Será que aguante, muchachos? Sí, ¿verdad? ¿Será que alcance? Sí. Miren, que la terminamos, que la terminamos. Vean, qué deliciosa. Lógicamente, al incorporar yo los vegetales, para absorber un poquito de líquido, va a quedar menos líquido. Entonces, van incorporando. Miren, qué rico. Nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo, mis amores. Ya terminamos la recetita. ¡Qué lindo! Bueno, ya aquí, miren, solo ponemos un toquecito de nuez moscada, que a mí me encanta cómo queda, pero es pizca. No abusen. Le voy a poner un toquecito también de orégano, pero por gusto mío, porque a mí me encanta el orégano en la pasta. O la albahaca. Perdón, tengo la albahaca ahorita. Y miren qué fácil esta receta. Ya la tenemos lista. Ahí vamos graduando los vegetales. Ahí me gusta con bastante vegetales, así que se lo echan todo. Miren. La multiplicación de los planes, miren cuánto se hizo. ¡Qué delicia! Y una pasta con la que se van a lucir pocos ingredientes, grandes resultados. Hoy aprendieron cómo se hace una salsa de queso. Y espero que esta clasecita les haya gustado, la aprovechen y puedan compartirla en familia, que al final es la intención de este trabajito. Que todo sea en familia, que repliquen las recetas. Voy a servirla. ¿Servimos, muchachos? Mírame esta recetita dedicada para vos, mira. ¿Ya viste, Memo? Sí. Qué rico. Qué rico, jodido, vean. Ya saben que el jodido, para los que nos vean en otros países, pues, es una, en este caso, una exaltación para nosotros, para los nicaragüenses. Es parte de nuestra cultura. No es ninguna ofensa para nosotros. Pues, es bonito compartir la cultura popular de cada pueblo. Vean, limpiamos el platito. Y pues, ya saben. Voy a amar a don Pérez Gil. Vamos a poner un poco de perejil. Miren, miren cómo cambia. Para darle el toque de frescor en el momento, ¿no? Bueno, si quieren, pueden acentuar un poquito de queso parmesano encima. Pero ya son toques personales, ¿verdad? ¿Qué dicen, chicos? ¿Me les gusta? Que otoani, perfectoani, delituani, me encanta. Espero que preparen esta receta, ya lo saben. Y esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Será hasta la próxima. No se lo pierdan, que va a estar bueno. En serio. No se lo pierdan.